Y tarán, un fuerte aplauso, por favor, para nuestro invitado del día de hoy. Y él es Pablo... Jorge Martínez, jugador de Chapulineros de Oaxaca. Jorge, antes que nada, bienvenido. Y esperemos que ya te estés rehabilitando por esa lesión. Sí, fue una pequeña molestia que tuve ayer en el Interescuadras. Hay una torcedura de tobillo. Se me inflamó un poquito, pero me dejó fuera por este partido. Y ahorita ya toda la tarde fui a la rehabilitación y ya un poquito mejor. Oye, pero ¿debido a qué fue esta lesión? Fíjate que me venía molestando ya hace dos semanas. Pero obviamente un jugador nunca quiere dejar de seguir entrenando. Porque significa perder tu lugar, entonces... ¿Lo dejaste? Lo dejé, obviamente me fui tratando al tiempo que seguía entrenando. Pero ayer de plano, no sé si la cancha igual estaba un poquito dura. Y al momento de hacer un cambio de dirección, ahí fue que me molestó. Entonces, bueno, pero... Pues ya me dejó fuera en este momento, pero hay que seguir rehabilitándome. Pero va y vas, ahí vas, que es lo importante, ¿no? Sí, 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 ya hoy amaneció un poquito menos inflamado. Y al caminar ya no hay tanta molestia. Porque hay que decirlo, Jorge es uno de los jugadores que tiene más actividad en el primer equipo de Chapulineros de Oaxaca. Y realmente ahorita cómo va el paso de este equipo después de que inició así de alguna manera titubeante con empates y después vino la derrota en el último partido en Oaxaca. Ahora está caminando muy bien estos Chapulineros. Coméntanos un poco de cómo se han sentido en esta semana ya después de dos victorias, Jorge. Sí, empezamos un poquito, no mal, porque sacamos tres empates, nos tocaron dos salidas y un partido local. Entonces fueron partidos de visitante muy, muy, muy fuertes. A lo mejor no se nos dio en el resultado, ahí un poquito estábamos con el gol que no quería caer. Pero bueno, ahorita ya se mantuvo otra vez el cero en dos jornadas. Se mantuvo el cero y bueno, han caído en dos partidos y llevamos ya tres goles. Lo que es contra América 2-0 y 1-0 ahora el último partido contra Tlaxcala, que no son partidos nada fáciles. Jugamos contra el subcampeón que fue Tlaxcala hace poquito, hace ocho días, e hicimos un gran partido. Entonces yo pienso que estamos para cosas grandes porque le competimos al subcampeón del torneo pasado. Entonces estamos para cosas grandes. Y es una de las cosas que platicábamos con los compañeros tuyos que estuvieron el jueves pasado, que ganar la Tlaxcala serviría de mucho en un partido complicado, como lo dices, y un partido en el que también te hace ver que tienes un equipo para grandes cosas para esta segunda división, sobre todo con el objetivo que es el de llegar a la liguilla. Sí, exactamente. Son partidos donde te sirven de parámetro porque son equipos que siempre están peleando un lugar en liguilla. Entonces, bueno, esos partidos son importantes mostrarte y como equipo estar unidos al 100% para sacar el resultado y ver que estás para cosas en un liguilla, ¿no? Exactamente. Bueno, pues vamos a platicar más adelante contigo, Jorge, pero ¿qué nos vas a mandar? No, no, adelante. Adelante. Bueno, continuamos con la Universidad de Bílvaro. Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, continuamos. Ya comenzó el Rey de los Deportes y esto en la Universiada. Vamos a ver de qué se trata esta información. Acompáñenos. Este jueves arrancó el béisbol en su fase estatal de la Universiada 2016. El campo anexo A fue el diamante en donde se llevaron a cabo los primeros dos encuentros. Las dos instituciones en comenzar la fase estatal de la Universiada fueron la Universidad Regional del Sureste contra la Universidad Anáhuac de Oaxaca, que en punto de las 10 de la mañana se veían las caras en un encuentro en el que se cometieron muchos errores dentro del terreno de juego, puesto que la URSE parecía tendría un día tranquilo, ya que comenzó ganando sin muchos apuros y a la altura de la quinta entrada tenía la pizarra a su favor 6 carreras por cero. Pero entre las pifias del cuadro y el descontrol del lanzador, la Anáhuac reaccionó y armó rally de 8 carreras para darle sorpresivamente la vuelta al marcador. El último tercio del encuentro fue de Volteretas, en el que la URSE aprovechó que los de naranja también cometieron errores, que a la postre le abrió la puerta del triunfo a los de blanco. Y con el score final de 13 carreras por 10, la URSE consigue su primer triunfo en esta etapa, en la que participarán 5 equipos. Poco más tarde, en el mismo campo, chocaron las novenas del Instituto Tecnológico del Istmo y la Universidad de La Salle, duele en el que para muchos saldrá el representante de Oaxaca para la fase regional de la Universidad 2016. Para el día de mañana, están programados 4 encuentros. A las 10 de la mañana, en el anexo A, chocarán el Instituto Tecnológico de Oaxaca contra la ANAGUAC, mientras que en el anexo B, el Instituto Tecnológico del Istmo enfrentará a la URSE. Para las 13 horas, en esos campos, se verán las caras La Salle contra la URSE y el Instituto Tecnológico del Istmo contra el Instituto Tecnológico de Oaxaca. Recordando que la novena que gane más partidos del Brown Robin, será quien representa a Oaxaca en la fase regional a jugarse en el mes de marzo. Con imágenes de Víctor Rubenses, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez. Bueno, pues ahí está la información. Y bueno, pues hace algunas horas nos dimos cita, precisamente, su servidor, Pablo Vázquez, Jair Toledo y por ahí le tocó nuestro compañero Víctor Vic. Pues tremendos encuentros, primeramente, uno de ellos, el de la URSE contra la ANAGUAC. Un buen encuentro, un poquito, pues muchos errores dentro del encuentro, pero al final de cuentas la URSE, que ya tiene algunas temporadas trabajando juntos y ya ha tenido oportunidad en algunas universidades, bueno, pues en este caso sacó la casta y le ganó al equipo de la ANAGUAC. Pero el otro encuentro, que estuvo buenísimo, y es el que se augura, como lo comentabas, para mí, en lo personal, la final, aunque no he visto todavía lo que es este... El Instituto Tecnológico de Oaxaca, que es el que está en la duda. Estaba muy bueno ese equipo hace dos, tres temporadas. No sé cómo esté ahorita este equipo, hay que verlo. Mañana es el momento. Pero a mí se me antoja una final como la Salle contra el ITI, contra el Instituto Tecnológico de Oaxaca. Bueno, pues ya nos acaban de avisar, el partido terminó 11 carreras a 10 a favor del ITI, en el Instituto Tecnológico de Oaxaca. ¿Para ver el resultado? Dicen que estuvo muy caliente el partido, mañana ya nos vamos a ir enterando, porque el partido terminó alrededor de las 5 de la tarde, pero dice que hubo... 15 días, pero otro resultado. Lo habíamos dicho, hay que pedir ahora sí que todos los estudiantes se tranquilicen un poco, porque a veces se calientan en cualquier deporte y sí, dice que se calientan. Mucho menos dar ese espectáculo, ¿no? Que vamos a comentarlo con detalle, tal vez el día de mañana, si nos lo permite producción, porque digo, esos datos como que pues no vienen al caso, ¿no? Bueno, y también hacemos la atenta invitación a todo el público que nos está viendo a que a partir de mañana, en punto a las 10 de la mañana, inician los partidos en el... Los dos anexos, en el ITI, atrás del... Sí, me llama mucho la atención. Eso, mero. Venga, vámonos con la información deportiva. Así es, chicos, pues fíjense que Tigrillos Dorados ve cortada su buena racha y cae de visitante. Vamos a ver cómo lo hizo. Tigrillos Dorados MRCI cayó en su visita a San Luis Potosí, en lo que ya se sabía, sería una de las visitas más complicadas que tendrían los dirigidos por Agustín Bandiera en lo que resta de la temporada de esta tercera división profesional. En encuentro correspondiente a la vigésimo tercera jornada, en donde visitaron a unos sultanes de Tamás Unchale en el Estadio Deportivo Solidaridad. El duelo de sábado por la tarde fue muy complicado, ya que el equipo local también está jugando muy bien al fútbol, y en el duelo se jugaban no solo tres puntos, sino también que los oaxaqueños los emparejaran con 43 unidades. Al final, el marcador se fue del lado de los sultanes, quienes consiguieron un apretado 2 a 1, y de esta manera Tigrillos Dorados no solo deja escapar la oportunidad de emparejar a los de San Luis, sino que también vuelven a caer en la tabla de posiciones, colocándose ahora en el séptimo lugar con 40 puntos. Estos Tigrillos que desde hoy deberán olvidarse de lo sucedido y enfocarse en su próximo duelo, en el que recibirán el próximo sábado al equipo héroes de Veracruz, escuadra que no le ha ido nada bien en esta temporada y que vendrá a Oaxaca buscando sacar unidades de la cancha Alfombra Verde de Tlacocha Guaya, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez. Pues ahí está la información, público querido, y bueno, lamentablemente Tigrillos pues perdió esta buena racha que llevaba, la verdad estábamos muy orgullosos, seguimos orgullosos, pero pues sí como que te da el bajón, ¿no? Están ahorita ya, es el último lugar de la tabla de posiciones. De todos modos, lo habíamos dicho, son partidos complicados, obviamente las visitas que tienen, por ejemplo, en esta nos decían, vamos a viajar alrededor de 12 horas, entonces también... Y también era complicado con San Luis este... Sí, 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 contra los Sutanes. Sí, exacto. Un equipo que también va a la alza, entonces son partidos que se deben de jugar a todo, pero pues al final dos por uno termina perdiendo Tigrillos, y esto no le complica la situación, porque ahorita vamos a platicar de cómo está la tabla de tigrillos, y de qué es lo que viene para ellos, pero queríamos preguntarle a Jorge, a veces cuando los jugadores de Chapulineros de Oaxaca no viajan con el equipo, se quedan, y a muchos les gusta ir a ver los partidos el sábado, allá Tlaco, Chahuayas. Sí, 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 no me había tocado quedarme, sí sé que van a jugar ahora de local el sábado, pero yo creo que, bueno, hay bastantes compañeros que sí van y ven el partido, porque siempre hay algo nuevo que aprender, ¿no? Sí, claro. Hasta en una división inferior es motivante ir a ver el partido, y igual aprendes algo. Exactamente. Y aparte vas también en apoyo a tus compañeros de cualquier forma, ustedes llevan muy buenas relaciones, es que pues está padre que también ustedes vayan a apoyarlos, ¿no? Sí, igual que sientan el apoyo, y que en cualquier momento pueden ellos también estar acá en segunda división, que es lo que se quiere yo creo que también para ellos. Bueno, Jorge, pues ahora sí vamos a ver qué es lo que está sucediendo en el grupo 3 de la tercera división, donde están ahí los tigrillos dorados MRCI, y es que lo decíamos, estos tigrillos van en la séptima posición con 40 unidades, bueno, ahorita vamos a esperar a ver si baja un poco, ahí están los primeros puestos, que es lo importante, donde deben estar tigrillos, obviamente ellos decían su parámetro es ahorita estar entre los primeros 5, han tenido partidos complicados, pero hay que decirlo, todos los que están arriba de tigrillos ya jugaron contra ellos, entonces tigrillos con 40 unidades, todavía tiene muchas posibilidades para estos últimos 9 encuentros que le quedan, puesto que van a agarrar, ahora sí, equipos de medio para abajo, ahí está en los tigrillos dorados en esta séptima posición, su próximo rival, héroes de Veracruz, en la decimoquinta posición, están estos veracruzanos, entonces aquí debe de ser una victoria, una victoria contundente, que los vuelva a meter de lleno en la pelea, a estos tigrillos dorados MRCI, así es que ahí están, ¿cómo marchan? ¿cómo marcha el grupo? Tres de la tercera división, también para todos los que se preguntan, solamente cuatro del grupo, son los que terminan por calificar a la liguilla, es que debe de estar por ahí metido. Tiene que fajarse el equipo de los tigrillos, ¿no? Sí, 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 importantísimo. Que este, ya ahorita ya no hay derrotas, ya no hay sino puro ganar, ganar como tal cual. Albinegros tiene 46 puntos, son dos juegos, digámoslo así, y lo que tiene que hacer tigrillos ya es ganar, y sobre todo, le queda nada más un partido complicado, que es contra Santos, Córdoba, que es el segundo lugar, pero la buena noticia es que tienen que venir aquí a Oaxaca, entonces aquí es a donde tienen que aprovechar, y ahí darle alcance a los primeros lugares. Ya en su casa y con su gente, Sí, claro. ¿Cómo ves? La tabla ahorita tigrillos. Está un poquito apretado, pero pues confiar que pueden pasar, y buscar ese lugar para higuilla, ¿no? Es un torneo largo, pero bueno, que empiecen a ganar, y que se enrachen, y van a estar ahí dentro. Sí, exactamente. Bueno, Así es que él nos va, fíjate, Jorge, que te van a recomendar algo muy bueno, sobre todo. Sí, sí, tengo que cerrar. Qué holo. Bueno, bueno, Recio, y muchísimas gracias a nuestros patrocinadores. Este mes de febrero y marzo, Midas te ofrece el servicio menor de cambio de aceite y filtro, rotación de llantas, e inspección de cortesía, por tan solo 399 pesos, incluye hasta 5 litros de aceite mineral y filtro convencional. Recuerda, solo tienes que mencionar dónde escuchaste la promoción, y recuerda que nosotros vamos por tu auto, y si prefieres dejarlo con nosotros, te llevamos a donde tengas que estar. Midas, honestamente, los expertos en autos. Ahí está la información para todos ustedes. Así es, Gus, y fíjate que en el gimnasio SportFit podrás practicar CrossFit, Bodyweight, Spartan Training, Quema de Grasa, Spartan Kids, Pole Dance, Acrobacia Aérea, y mucho más. Por temporada te ofrece inscripciones al 2x1, y descuentos especiales si usted va a pagar con tarjeta de crédito. Ellos están ubicados aquí en la Colonia Reforma, en Heroico Colegio Militar número 1402, frente al Consejo de Tutela. Y si usted quiere pedir más información, puede hablar al 951-224-4605. Recuerde que SportFit es su mejor opción, chicos. Vamos a un corte. Esto es MBM Deportes.